El pasado cuatrienio Noemí Cardona Tomasini dio una sorpresa en las elecciones generales cuando los resultados reflejaron una diferencia de menos de 1.700 votos en contra del incumbente Carlos Méndez Martínez, quien se ha mantenido en la poltrona municipal por los pasados 16 años, por lo que vuelve a la carga esperanzada de completar el trabajo que comenzó hace cuatro años, oficializando así su candidatura. Yo estoy segura, yo estoy convencida que en las elecciones yo voy a prevalecer, no solamente porque yo tenga todas las cualificaciones para prevalecer, sino porque el pueblo ha desarrollado esa comunicación y esa relación de respeto y de confianza y en las primarias, perdón, y en las elecciones generales se va a ver el resultado. Este anuncio oficial lo hizo rodeada de varios líderes del PPD, cuyos mensajes de endoso eran basados en enfatizar la falta de proyecto social en el municipio de Aguadilla, criticando así las gestiones del alcalde. Solamente esto va a ser dinero, que no es malo, pero la desconexión y el ser parte de ese desarrollo de la gente es totalmente algo fuera de lugar, porque ya dejas de ser y ver y sentir como una persona que está ahí por las causas de la gente, sino por las causas de un negocio que solamente llenen tu ego para efectos de poder seguir viviendo. Por otro lado, la aspirante a la alcaldía por el PPD dijo que las investigaciones del FBI que han realizado en torno a un esquema de corrupción orquestado por el recaudador principal del Partido Popular, Anaudi Hernández, y que se han dado bajo esta administración, no deben socavar la decisión del electorado a Guadillano. Yo creo que en esta situación hay personas que han abusado de la confianza que se les ha dado, pero ciertamente de ninguna manera esa situación puede ser vinculada a mi persona. Aguadilla me conoce y Aguadilla sabe que yo de frente hago mi trabajo con mucha responsabilidad, con mucha prudencia y sobre todas las cosas velando por el bien público en todos los aspectos.